¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el avance de las obras del Santiago Bernabéu. Estamos a martes 19 de diciembre. Seguimos con trabajos ahí arriba en esa zona de la pasarela 360º. Ahora mismo acaban de meter nuevas piezas para continuar con esos trabajos, para dejar todo listo en esa pasarela que da la vuelta completa a la cubierta del estadio. Y como ya sabéis, vamos a ir dando la vuelta completa alrededor del estadio para ir viendo todo lo que va ocurriendo. Hay cositas muy interesantes que ver, sobre todo en el interior. Mi nombre es Edu y os voy a acompañar hoy en este nuevo día de avances en las obras del Bernabéu. Vamos a echar un vistazo según nos vamos acercando al estadio, en esa parte superior de la cubierta, porque como podéis ver ya no queda absolutamente nada de esos elementos de seguridad, esas vallas y esas vallas que han estado instaladas durante muchísimo tiempo en esa parte superior de la cubierta. Eso sí, estos días seguimos viendo algún que otro movimiento por esas zonas. Desde aquí vamos a poder ver cómo también continúan los trabajos con ayuda de los andamios en esas zonas próximas a la estructura del restaurante panorámico. Ahora nos acercaremos a la esplanada de Castellana, pero en el día de ayer pudimos ver que había bastantes materiales almacenados frente al estadio, con cierta curvatura y demás, así que entiendo que son los últimos elementos embellecedores que faltan por colocarse en la estructura del restaurante panorámico que luce ahí, justo en ese hueco que nos deja la fachada y la parte inferior de la estructura visera. Por cierto, están ahí avanzando, creo que son unos cuantos, es un grupo de estos de iluminación, son focos, eso azul que va avanzando ahí por la pasarela a 360 grados. Aquí tenéis imagen de la esquina suroeste del estadio, esas lamas y esa piel envolvente de la torre B. Vamos a ver qué novedades tenemos en Paseo de la Castellana, porque tenemos por ahí a las primeras plataformas elevadoras trabajando en esa zona del cierre inferior de la piel envolvente, también en la zona central, veíamos ayer cómo se instalaban esas estructuras de andamio, justo en la zona donde están las pantallas LED. Por aquí podéis ver cómo a lo largo de todo ese perímetro inferior de la visera del lateral oeste ya se han ido instalando esas planchas metálicas por debajo. Ahí de nuevo vuelven a moverse los focos, parece el robot este de la película de Disney, de Wall-E. Como podéis ver ya toda esa zona está completada y después en el tramo final del recorrido exterior veremos qué ocurre en esa esquina de la torre B con el fondo sur, porque ayer veíamos cómo estaban terminando de instalar esas últimas lamas en la parte superior de la fachada, no por la parte inferior de la estructura visera, que desde aquí por cierto podéis ver cómo ahí justo en ese plano que os muestro, a la izquierda podéis ver cómo sí que han colocado las planchas metálicas y a la derecha todavía faltaban por instalarse en todo ese recorrido que va bordeando la esquina de la torre B. Acerca del zoom para ver ahí justo encima de las puertas, todavía no han colocado las piezas metálicas que permitirán la colocación de los paneles de vidrio que tapen esas puertas de lamas de la parte inferior del estadio. Como podéis observar todo bastante despejado en esta zona del lateral oeste. Vamos a enfocar ahora en cuanto pasemos aquí la furgoneta esta, vamos a echar un vistazo a esa zona central donde han ido creciendo las estructuras de andamio, han pasado, pasan a esa zona de las lamas y siguen por la parte superior, ¿vale? Esos andamios no acaban ahí, luego siguen por la parte interior, luego desde la esquina de la torre B, cuando entremos al tour os echaré un vistazo a esa zona para que podamos ver qué es lo que están haciendo, ya seguían montando andamios. En la esquina de la torre C podéis observar cómo siguen ahí colocando esas últimas lamas verticales que terminen de cerrar el perímetro exterior de esa torre del fondo norte con el lateral oeste. Evidentemente todavía no tenemos ahí los paneles LED que hacen ese esquinazo, ¿no? Ese rincón donde se junta el lateral oeste con el cierre de la torre C, así que toca seguir esperando y del mismo modo que veíamos antes, seguimos también esperando que aparezcan esas piezas metálicas que permitan la colocación de los paneles de vidrio en esa zona de las puertas. Vamos a ir abandonando la esquina de la torre B y vamos a ir subiendo por Paseo de la Castellana hacia el fondo norte para ir viendo, pues bueno, pequeños detalles. También me quiero fijar en la parte inferior de las lamas, donde se cierra la piel envolvente y se aproxima ahí a la zona de la torre C para que veáis, pues bueno, la distinta geometría que tienen las lamas y cómo han ido ejecutando ese cierre aproximándose a las lamas verticales, porque hay unas lamas bien finitas, bien pequeñas. Fijaos ahí en esa zona donde tenemos puestas las cámaras de seguridad por detrás, fijaos. Esa lama pequeña que hay y por donde van continuando hacia el fondo norte, ahí también podéis observar esa pequeñísima lama que se coloca justo aproximándose a la zona donde está el cartel de la torre C. Pues aquí sí que quedan muy, muy próximas ya esas pequeñas lamas de toda la zona del lateral oeste con las lamas verticales que se han ido colocando para cubrir la torre C. Fijaros también que en esta esquina noroeste de frente al estadio es yo creo que la única así gran zona que queda junto con Sagrados Corazones para acopio de algunos materiales y maquinaria. El resto, como podéis observar a lo largo del vídeo, en los alrededores del estadio, el perímetro de la obra se ha ido reduciendo considerablemente. Y no sé si lo habéis estado viendo durante estos últimos días, después del partido frente al Villarreal, en algunos medios de comunicación se estuvieron quejando de que el Real Madrid jugase con la cubierta cerrada. Incluso algunas cuentas de clubes que no son muy afines al Real Madrid se estaban quejando de que el Real Madrid estaba compitiendo en desigualdad de condiciones. Entonces me hace bastante gracia que durante muchísimo tiempo hemos tenido que aguantar que jiji, jaja, con la cubierta retráctil, que si el hipogeo, que si la lata de sardinas, etcétera. Y en el momento de ir poniendo ya en marcha el nuevo Bernadéu, pues bueno, empiezan a aparecer por ahí las envidias de esos antimadridistas pidiendo que, bueno, que el Real Madrid no pueda jugar con la cubierta de su estadio cerrada. Ahí tenemos plano de la esquina de la Torre C, vamos a empezar ahora a recorrer el fondo norte, Rafael Salgado, porque ahí a lo lejos, si os fijáis, tenemos movimientos en la zona central, hay hormigoneras, hay bomba de hormigonado y también tenemos alguna plataforma elevadora allí a lo lejos, más cerca de la esquina de la Torre D. La imagen desde aquí es realmente espectacular, quiero ahora mostraros cómo por ahí arriba tienen que continuar instalando las lamas en la parte inferior a lo largo de toda la curvatura de la Torre C. Ahí podéis observar cómo faltan esas planchas metálicas que están colocadas en la mayor parte del estadio y que esperemos que pronto, pues bueno, podamos ir viendo cómo van completando todo ese esquinazo del del córner noroeste. Aquí además, mirad, me he percatado de que tenemos aquí una lama que está como dividida en dos, me llama bastante la atención. Tenemos pequeñas piezas ahí almacenadas en esta esquina noroeste del estadio, echamos un vistazo a la fachada del fondo norte y podéis observar cómo han desaparecido ya los plásticos protectores de todas las lamas que fueron de las últimas en instalarse en el estadio. Ya podríamos decir que tenemos la fachada completamente ejecutada con todas las lamas y desconozco si se va a continuar con el recambio de alguna de las lamas. Ya hemos visto en semanas anteriores cómo sí que se han ido quitando en algunas zonas para ir reparando esas lamas que han estado dañadas. Me estoy dando cuenta de que ahí en el fondo norte tenemos bastantes cajas, no descartaría que fuesen los asientos para ejecutar ese cambio de sillería que vamos a ver luego cuando entremos al estadio que ya dio comienzo en el día de ayer en buena parte del fondo norte y también por supuesto como no puede ser de otra manera en esos sectores de tribuna de Rafael. Ya estamos aquí frente a las puertas centrales del fondo norte, ahí tenemos las cajas de Daplast que es la empresa que se ha encargado de la fabricación e instalación de los nuevos asientos del estadio. Ahí detrás vais viendo los asientos que tenemos embalados, estos de aquí juraría que son asientos abatibles procedentes del segundo anfiteatro del sector central. Ya sabéis que esos asientos se cambiaron hacia enero, febrero del año pasado, bueno de este año, de la pasada temporada y son los que se instalaron para hacer esas pruebas tanto en el fondo norte como en el fondo sur para ver si era posible instalar asientos abatibles y luego en estas cajas, en estas sacas blancas lo que tenemos son los asientos rígidos del resto de sectores de tribuna y del segundo anfiteatro que ya sabéis que van a ir cambiándose durante estos próximos días. Aquí tenemos trabajos de hormigonado con la bomba de hormigonado aquí de momento con la trompa ahí recogida y según nos vamos acercando a la esquina de la torre D podéis ver cómo siguen trabajando en esa parte inferior de las lamas en la zona que está custodiada por las por las pantallas de señalización exteriores justo a ambos lados de esa línea de ascensores ya sabéis que son cuatro líneas de ascensores dos en el fondo norte dos en el fondo sur y que contarán con esas puertas de acceso que seguramente se utilicen para poder acceder de manera cómoda a los niveles superiores del estadio exactamente hacia la zona de la pasarela 360 grados veo que hay muchísimas vallas aquí almacenadas no sé si irán a a retirarlas o a crear nuevas zonas de perímetros para almacenar materiales ya sabéis que dentro dentro de muy poquito veremos cómo la circulación alrededor del estadio pues mejora considerablemente respecto a estos años de obra que hemos tenido con la inclusión de nuevos carriles de circulación en el fondo sur esos trabajos están bastante más adelantados porque ya vimos que estuvieron fresando el pavimento para proceder a su a su asfaltado vamos a ver si se produce durante estas navidades y ahora mismo este es el aspecto que tenemos en esta zona del fondo norte y vamos a comenzar a bajar hacia la plaza de sagrados corazones por la calle de padre amían ahí podéis ver cómo van avanzando esos trabajos para terminar de cerrar a ver si durante estas dos semanas que no tenemos fútbol hasta el 3 de enero ese anillo led a lo largo del lateral este que es yo creo que la zona donde más trabajo falta para completar el zócalo del estadio vamos a ir girando alrededor de esta torre de la verdad es que las vistas en los días despejados son realmente espectaculares por la tarde mirad que reflejos más bonitos tenemos en esta fachada de padre damián con rafael salgado y por aquí la verdad es que hay poquito más que destacar porque ahí parece ya que van retirando esos carteles provisionales para señalizar las puertas ir avanzando imagino que en el paso de cableado que permita la instalación de los paneles led unos paneles led que ya tenemos instalados en la puerta 55 y 57 ojito en esta zona porque han instalado ahí tenemos mamparas de vidrio fijaos los reflejos ahí tenemos mamparas de vidrio ayer también había una zona del lateral este que os voy a mostrar ahora que me sorprendió bastante porque surgieron unas unas zonas también así acristaladas que no teníamos previstas y si nos vamos acercando a la zona de acceso del palco de honor por aquí también han abierto unos espacios nuevos y da la sensación como que ahí va a haber algún tipo de puertas correderas fijaos esta zona allí tenemos otra vamos a acercarnos a hasta esa zona un poquito más centrada a ver si podemos observar mejor por los trabajos que se van llevando a cabo pero así de momento pensaba que eran zonas que ya estaban totalmente finalizadas y en el día de ayer pues bueno nos hemos llegado esa pequeña sorpresa mira desde aquí se puede ver mejor los tres huecos que tenemos uno dos y el tercero yo creo que lo vamos a ver mejor si avanzamos un poco más porque ahí se puede apreciar perfectamente que tenemos esas puertas automáticas detrás de los focos de los focos con los soportes azules y es que en esta zona del lateral este Mau que es uno de los patrocinadores del Real Madrid va a contar con un espacio de restauración muy muy potente y no sé si algunos habéis visto esa noticia publicada en los periódicos de que entre comillas van a tener aquí una fábrica de cerveza van a tener pues bueno una zona de producción de cerveza donde harán algo así bastante exclusivo y ligado a la imagen del Real Madrid la verdad es que pues bueno como podéis ver el estadio va a ser una máquina importante de generar ingresos para el Real Madrid fijaos ahí en la parte superior de la de la cubierta porque es la zona donde se encuentran los sistemas de ventilación recordaréis que hace tiempo cuando empezaban a colocar las las lamas de la visera había unas con una configuración así un tanto especial que eran como una rejilla pues bien coincide con esa zona y ese humo ese vapor que veíamos procede de las distintas instalaciones que están dando servicio en el Bernabéu y en toda la parte inferior del lateral este pensaros también que ya estaba todo completamente cerrado y ahí a lo lejos podéis ver cómo han retirado esos packs de lamas y se puede ver por la parte trasera cómo están colocando esos nuevos elementos ahí tenemos algún tipo de nueva puerta de nuevo acceso al estadio fijaos ahí todo el lateral este cómo ha ido avanzando en las últimas semanas y cómo sigue concentrando buena parte de los trabajos que están realizando ahora mismo en los exteriores del estadio en lo que respecta a la plaza de Sagrados Corazones no parece que haya mucho movimiento ahora mismo en esta parte del lateral este por cierto muy bonita esa imagen con la luz colándose entre las lamas del lateral este en la esquina de la torre A podéis ver ahí los distintos postes multifocales que se van a encargar de la iluminación exterior del estadio de la plaza y de la fachada aunque siguen faltando los elementos necesarios para realizar las proyecciones con videomapping parece ser que en la zona de los montículos del fondo sur sí que hay algo más de movimiento porque ya asoma la cabecilla de ese par de trabajadores así que ahora nos iremos acercando a esas posiciones dejadme en los comentarios qué opináis de que se cuele la luz del sol a través de las lamas aquí del fondo sur a mí me parece bastante bonito debe estar curioso poder ver esto desde la propia plaza podría ser interesante ver los juegos de luces y sombras por ahí fijaos cómo va quedando el lateral este con todos los árboles plantados por aquí ahora nos iremos por encima de la valla porque creo que están picando en una zona ahí próxima a la entrada al parking subterráneo para autobuses y camiones es esta zona que estáis viendo aquí justo justo en la entrada a la rampa a ver si ahora desde una posición un poquito más frontal os lo puedo sacar porque habían comenzado a realizar parte de la instalación de las baldosas en esa zona la verdad es que la imagen del estadio es impresionante desde aquí me gusta muchísimo esta facha del lateral este mira ahí abajo cómo van picando todo para ir dejando ya tendrán que nivelar toda esa zona de entrada y después continuar con la colocación de las distintas baldosas ahí veis la máquina picando la parte de la derecha que ayer había plantas pequeñitas por aquí que ahora no las estoy viendo por ningún lado quería ver si las habían ido plantando ya por ahí pero en la zona del montículo que da hacia Padre Amián el día del partido frente al Villarreal os puedo mostrar porque había algunos agujeros cavados y todavía faltan por plantar más árboles ayer teníamos ahí bastantes plantas almacenadas a la espera de ir plantándolas ah amigo mira dónde las están colocando porque es ahí arriba ahí las vamos viendo así que poco poco a poco iremos viendo cómo se van completando esos montículos de la Plaza Sagrados Corazanes todas estas marcas aquí como si fuese cal no sé qué material es exactamente no sé si sea cal o de otro tipo imagino que será para ir señalizando un poco las pendientes y las zonas por donde deben ir plantando las distintas especies de plantas árboles y demás mirad ahí también cómo va quedando toda esa zona del fondo sur desde aquí a lo lejos no podemos ver muy bien porque tenemos bastantes camiones delante pero ayer estaban trabajando donde veis esos andamios en la colocación y el ajuste de esas lamas horizontales y por la parte trasera justo por encima del remolque verde se ven esas rejillas plateadas que ya sabéis que ahí abajo habrá un espacio de restauración también muy potente al estilo mercado de San Miguel vámonos a esta esquina para seguir viendo los distintos avances que se van produciendo ahí arriba vais viendo cómo van plantando aquí también creo que todavía falta algo más de tierra en el talud de este lado para dejar de ver esa malla de plástico ahí tenéis también la entrada en este caso para vehículos utilitarios al parking subterráneo imagino sabréis que la rampa de la derecha donde veíamos que estaban picando antes esta de aquí es para trailers y autobuses y esta de aquí para vehículos normales ahí tenemos imagen impresionante del lateral este y vamos a continuar nuestro recorrido por avenida Concha Espina hacia la esquina de la torre ahí de nuevo un vistacito a esa parte inferior creo que va a estar bastante cambiado esto para el próximo partido en casa ya en 2024 frente al Mallorca y ya por el fondo sur fijaos como siguen esos trabajos de colocación de las lamas que veíamos ayer a lo largo de la fachada en el fondo sur por cierto me gustaría ir sabiendo vuestra opinión en los comentarios y dejándolo por aquí abajo acerca de cómo se está configurando esa plaza de Sagrados Corazones si os gustan cómo se han elegido los polsters multifocales si os gusta cómo está quedando de momento la elección de esos árboles y esas plantas bajas así que venga vamos a ir adentrándonos por la avenida Concha Espina vamos abandonando ya esta plaza de Sagrados Corazones esquina de la Torre A quiero que veáis cómo a través de la malla blanca de las vallas se puede ver ahí atrás cómo tienen almacenadas más lamas verticales para seguir culminando yo creo que ese cierre inferior que estáis viendo ahí esos tramos en espera de lamas verticales en la base de la Torre A una Torre A que se cubrió bastante rápido antes del partido frente al Villarreal dieron un empujón considerable a la finalización de los trabajos en estos últimos metros del lateral este por cierto tenemos novedades en el fondo sur relacionadas con las pantallas LED que custodian esa línea de ascensores próxima a la Torre A mirad como ayer veíamos ya los primeros movimientos están con una plataforma elevadora ya tenemos esa estructura metálica y esta otra de aquí prácticamente montada y ya lo próximo que veremos seguramente durante esta semana es la colocación de las pantallas LED que faltan por instalarse en el fondo sur y de aquí de nuevo tenéis un vistazo de esos árboles que se van plantando poco a poco y de los postes multifocales que alumbrarán la plaza los exteriores del estadio y la fachada del Santiago Bernabéu madre mía y estoy viendo también que están avanzando aquí una barbaridad ayer decíamos que habían retirado algunas vallas y fijaos ahí en el murete de ladrillos que van levantando para ir delimitando esa zona de las escaleras ahora sí vamos a ir avanzando por el fondo sur que además os quiero mostrar algo que se me pasó por completo en el vídeo de ayer iba ahí enfocado por completo al tema de las pantallas LED pero si seguimos un poco y llegamos a la esquina de la Torre A aquí abajo han quitado unas pocas lamas tenemos ahí esa estructura y tenemos ahí una especie de puertas automáticas acristaladas en la base de la Torre A me pregunto si esto también lo iremos viendo en alguna zona de las torres de paseo de la Castellana porque hemos visto como en las últimas horas sobre todo en el lateral este hemos observado la retirada de algunas zonas que parecían mamparas fijas y que parecían lamas y de repente han aparecido tras de ellas esas puertas y zonas acristaladas que llaman bastante la atención como podéis ver aquí en esta esquina voy a aprovechar para sacar foto para la portada últimas pantallas que se irán instalando en el Bernabéu y si os fijáis aquí en la zona de la tienda en el fondo sur todavía falta por ejecutar el cierre imagino que en cuanto se abra la nueva tienda del estadio que está ubicada en el lateral este no sé por qué yo pensaba que había una en el este y otra en el oeste esta de aquí ya desaparecerá porque es realmente pequeña ya los días de partido es un agobio y ahora también con estas fechas tan señaladas la verdad es que está siempre a rebosar además que viene muchísima gente a hacer el tour y como no podía ser de otra manera el tour del Bernabéu acaba en la tienda para que os podáis llevar los distintos souvenirs del Real Madrid por cierto sobre los souvenirs os animo a que si tenéis pensado comprar algo de la tienda oficial del canal aprovechéis estos días porque empieza ya a haber bastante volumen de pedidos y demás y se empieza a poner la cosa complicada además de que quedan ya las últimas unidades de las láminas los posters han volado por completo así que nada ánimo a ver quién se lleva las últimas unidades ahí arriba vemos ese útil de izado para la colocación de las lamas que culminan esa parte superior de la fachada siguen quedando algunas de esas lamas todavía almacenadas aquí a los pies del estadio así que durante esta semana seguiremos viendo esta maniobra avanzando lo que no tengo es muy claro si hacia el fondo sur o hacia el lateral oeste bordeando este esquinazo de la torre B aquí os muestro esta imagen del fondo sur y lo espectacular que es esta esquina de la torre B antes de empezar a subir por Castellana así que nada chicos espero que os haya gustado el interior pero quedaros todavía conmigo que nos vamos al interior del Bernabéu y ojito lo que tenemos por aquí porque ya tenemos encendido al menos de blanco el videomarcador del lateral este tenemos cerrado vamos tenemos cerrada la cubierta al menos la parte del fondo norte y los videomarcadores norte y sur me da mi la sensación de que iban a estar apagados pero bueno dentro de poco empezaremos a ver las pruebas de imagen ya en los marcadores del lateral este y ahora si amigos ya estamos interior del Santiago Bernabéu siguiendo la evolución de esos trabajos de cambio de asientos de pruebas en el videomarcador ahora vamos a ir viendo los distintos detalles de todo lo que va ocurriendo en el Bernabéu montaje en la esquina del córner suroeste y vamos a comenzar pues bueno repasando lo que está ocurriendo en el fondo norte vamos a ir de abajo a arriba aquí tenemos esos asientos ya instalados desde hace bastante tiempo en el primer anfiteatro pero aquí lo que hay que destacar sobre todo es como van avanzando en la retirada de los asientos del primer de la zona de tribuna perdón primer anfiteatro del anillo de tribuna como podéis ver por ahí muchos de esos asientos ya están totalmente sueltos están libres iremos viendo cómo van desapareciendo y son sustituidos por asientos rígidos como los que tenemos en el segundo anfiteatro ya sabéis que más adelante tanto en la zona de tribuna en los fondos norte y sur como en todo el segundo anfiteatro hay que hacer obra para poder instalar los asientos abatibles ayer veíamos como en apenas 14 horas después del partido frente al Villarreal estaba el segundo anfiteatro completamente libre de asientos ya los habían retirado y quiero que os fijéis en cómo están el día de hoy teníamos ayer uno, dos y creo que ese tercer sector y ya vamos viendo los sectores completamente instalados con los asientos falta este de aquí que está libre que irá con asientos abatibles ahí quedan unos pocos por retirar ya sabéis que esos asientos abatibles se pueden instalar en este sector porque se hizo obras a finales vamos a finales del pasado invierno en enero febrero se instalaron ahí esos asientos abatibles y como podéis ver ya prácticamente todo el segundo anfiteatro llegando a esa esquina con el lateral este cuenta ya con los nuevos asientos instalados que son provisionales vale porque es el modelo rígido se terminarán cambiando no os preocupéis pero ya vienen con el color nuevo que predomina en todo el estadio además de haber perdido de vista los los pasillos naranja por cierto esos pasamanos blancos que también son los antiguos se terminan sustituyendo por pasamanos nuevos como los que vemos en los pasillos del primer anfiteatro y en otras zonas del estadio vale en tercer anfiteatro en el cuarto anfiteatro de los laterales ya están instalados vemos como van los trabajos también en el tercer y cuarto anfiteatro aquí ya vimos un gran cambio de número de asientos en el pasado parón como podéis ver siguen restando todos esos sectores por sustituirse tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte y aquí pues mirad han dejado los andamios colocados no sé si tendrán que hacer algún tipo de trabajo nuevo han dejado la parte de abajo acotada con esas vallas de obra y ya sabéis que ahí han terminado prácticamente de colocar esos paneles anti-eco que permitirán que mejore considerablemente la acústica del estadio por cierto una acústica del estadio que ya se pudo ver este pasado fin de semana en el partido frente al Villarreal que con la cubierta cerrada es una auténtica locura hoy por desgracia tenemos el videomarcador del fondo norte apagado no podemos disfrutar de las animaciones que venimos viendo ya durante estas últimas semanas aquí tenéis los equipos de sonido que cuelgan de la parte inferior de la estructura del videomarcador y por detrás podéis ver los nuevos sistemas de calefacción que se han ido instalando a lo largo de la estructura del videomarcador del fondo norte estos trabajos también se vienen realizando a lo largo de los laterales y el fondo sur como veremos más adelante quiero que veáis esa estructura metálica que tenemos ahí arriba suspendida ahí os la acerco para que la veáis mejor pues bien también la tenemos una nueva en este caso ahí apoyada sobre la losa de hormigón ya se han ido guardando todas las bandejas en el interior del hipogeo y vamos observando también nuevos equipos de sonido en la zona de como lo tienen preparado y quería mostraros como aquí sobre la tapa del hipogeo también tienen unos altavoces más esperando a ser colocados estos de aquí quiero entender que van ubicados en la estructura metálica que tenemos ahí y estos otros los montarán seguramente aquí abajo y los subirán ya todo armado abrimos el plano para disfrutar de la inmensidad del estadio que absoluta pasada a ver si tenemos suerte y conseguimos ver pruebas en el video marcador fijaos ahora mismo en el video marcador imagino que no veis absolutamente nada pero si acerco si acerco el zoom veis ahí esas juntas que son normales entre los distintos tramos de la pantalla si lo vemos desde un poquito más alejado apenas se percibe y cuando esté el video marcador proyectando imágenes y demás imagino que tampoco tendremos ningún tipo de problema vamos a ir viendo todo lo que va ocurriendo en las gradas del lateral este acercamos el zoom grada baja grada alta primer anfiteatro segundo anfiteatro y las áreas VIP de esos anillos sobre todo también me gustaría centrarme hoy en ver todos los detalles para que no se nos escape absolutamente nada de los trabajos que se vienen realizando en esta zona entre el palco de honor y los banquillos de los equipos ayer veíamos como comenzaban a instalar las primeras mamparas de separación ya sabéis que ahí van a hacer una especie de cajeados similares a los que podemos ver en las pistas de tenis así que esa zona entre el palco de honor y el banquillo va a quedar compartimentada en esos pequeños boxes y vamos a acercar aquí porque saltan chispas de esa zona del lateral porque estoy viendo que han retirado la barandilla metálica que la tienen apoyada en los asientos de grada alta que veis a la izquierda de ese pasillo de nuevo echamos un vistazo más si atendemos a lo que hemos ido viendo durante estos últimos días esos boxes deberán ser de unas 8 plazas dos líneas de 4 butacas cada uno y ya sabéis que debajo de esos asientos están esas áreas VIP que dentro de muy poquito se inaugurarán ya están ya abiertas pero se inaugurarán con esas mamparas que darán visibilidad del túnel de vestuarios ahí estamos viendo el último recorrido por los tramos de grada del lateral este ahí os acerco el zoom para que vayáis viendo el aspecto de esos palcos VIP en Padre Damián como podéis ver por la parte trasera muchísimo muchísimo trabajo el que se viene realizando para ir teniendo estas zonas habilitadas esperemos que para el mes de enero encantaría poder tener imágenes de esa zona ahí echamos un vistazo al área del segundo anfiteatro ya sabéis que aquí antes convivían pues parte de palcos VIP en los extremos más próximos a fondo norte y fondo sur y toda esta zona central que estamos viendo ahora antes estaba ocupada por la zona de prensa que se ha trasladado un nivel más arriba al tercer anfiteatro no veo novedades destacadas a lo largo de las gradas del tercer y cuarto anfiteatro así que vamos a hacer este recorrido así suave para que disfrutéis de las vistas al final también me gusta que la gente que es de fuera de España que no ha podido estar en el Bernabéu nunca pues sienta esto como si estuviese aquí levantamos la cabeza disfrutamos de la cubierta retráctil del fondo norte que voy a acercaros ahora mismo el zoom a los carros motorizados para que veáis que están abajo vale ya sabéis que esos carros mecanizados aparte de permitir el desplazamiento a lo largo de los raíles de las cerchas posibilita que se puedan elevar para buscar esa estanquidad con la parte fija de la cubierta que no es otra cosa que esta remate final que estáis viendo por aquí que cubre los carriles de rodadura en este caso el tramo de la cubierta del fondo sur la tenemos plegada y oculta bajo la visera sur del estadio en esa zona de parking esperemos que para el próximo partido frente al Mallorca volvamos a poder utilizar esa cubierta retráctil que como os decía parece que empieza a levantar ampollas no le gusta a la gente que nos hayamos puesto la cubierta retráctil al principio era todo una mierda y ahora empiezan las pegas y las envidias vamos a continuar echando un vistazo a lo que está ocurriendo en el estadio ahora mismo vamos a bajar la mirada a esa parte inferior de la losa de hormigón que queda libre después de que ayer guardasen el césped en el hipogeo al final de este vídeo os voy a dejar enlazado el vídeo de ayer para que le podáis echar un vistazo si os lo perdisteis y mirad como comienzan a montar un nuevo tramo una nueva sección de esa esquina del videomarcador 360 grados fijaos ahí como cuelgan todos los cablecitos para las distintas conexiones para cuando le coloquen ahí la malla led porque es una malla led lo que están instalando en las esquinas del videomarcador vemos que tenemos distintas cajas de madera almacenadas en la zona ahora os voy a contar qué ha ocurrido en esa esquina del videomarcador porque durante estos días han estado trabajando en la zona de Sagrados de Sagrados Corazones del parking bajo la plaza de Sagrados Corazones echamos un vistazo a las gradas del fondo sur sin grandes cambios que destacar primer y segundo anfiteatro vamos subiendo hacia esa esquina donde se encuentra la UCO y donde tenemos buenas noticias porque en la parte inferior comienzan ya a colocar esos paneles embellecedores a lo largo de la estructura metálica perderemos de vista ahí pronto esa valla de obra que de momento está desplazada en filas inferiores pero fijaos como comienzan ya a colocar esos paneles metálicos que ocultan tras de sí todo ese entramado metálico y las propias tubulares de la viga corona en esa esquina del estadio ahí vamos viendo como va quedando todo completamente instalado videomarcador en la zona del fondo sur con los equipos de sonido colgando de su parte inferior y como podéis observar aquí arriba están procediendo ahora mismo con la instalación de una nueva sección de un nuevo tramo de esa malla LED que os comentaba con anterioridad esta semana os publicaré uno de esos vídeos en los que he ido buscando por ahí ejemplos de lo que se está instalando en el Bernabéu tenéis que tener en cuenta que haya vallas publicitarias por ahí con esta tecnología o que se utilice este tipo de tecnología en recintos menores no quiere decir que sea lo mismo que se está instalando aquí en el videomarcador del Santiago Bernabéu ya os digo que al final Daktronic que es una empresa potentísima en el sector y me imagino que tendrán todo controlado y serán los primeros interesados en querer que todo salga a pedir de boca vamos a echar un vistazo a esta parte inferior la tapa y el hipogeo como podéis ver ahí en esas pequeñas ranuras que deja la tapa se pueden ver las luces de crecimiento que se aplica al césped el otro día el césped en el partido frente al Villarreal estaba perfecto tenéis también vídeo en el canal como a ras de campo se veía todo muy muy bien como una auténtica alfombra y muchos preguntáis qué va a ocurrir cuando se hagan conciertos qué va a ocurrir con estos huecos que se ve aquí pues no os preocupéis porque se colocará algo para cubrir esas zonas de hecho yo incluso me inclinaría a pensar que también se colocará algún tipo de suelo auxiliar sobre la losa de hormigón sobre estos tramos de aquí no sé si solo sobre los raíles o también sobre toda la losa se generará ahí un pavimento diferente tenemos operarios ahí arriba y mirad quiero que os fijéis en dos cosas fijaos en los soportes metálicos que hay por la parte inferior de la pasarela al servicio nos tapa un poquito ese cordón inferior de la cercha del fondo norte pero por ahí entiendo que se irán fijando esos sistemas de calefacción que tenemos asomando levemente por debajo de la estructura del videomarcador norte esto como ya os decía también se viene realizando desde hace semanas a lo largo de la estructura del lateral este si veis por ahí encima de los andamios podéis ver esos calefactores que se van extendiendo a lo largo de todo el lateral este también sirve para haber realizado algunos trabajos en los line array fijaos este de aquí como es doble en la zona central estoy muy expectante por ver cómo funciona el sistema de megafonía nuevo del estadio ahí vamos a echar un vistazo a ese esquinazo donde pronto también comenzaremos a ver la instalación de esa malla led para conectar el fondo sur con el lateral este aquí no sé si podemos ver si se llegan a ver los calefactores me da la sensación de que sí que por ahí se puede ver ligeramente sin embargo aquí lo único que vemos es la la propia estructura de andamios vamos a recorrer si alejamos el zoom toda la zona del lateral oeste ya sabéis que los calefactores que están en la parte superior sí que estuvieron funcionando ya en el partido frente al Villarreal también los que tenemos ubicados bajo las gradas del tercer anfiteatro que ahora os los mostraré de momento vamos a hacer todo este recorrido continuo por ahí que veáis pues bueno las pantallas que se fueron instalando ya sabéis que son 10 en total a lo largo de toda la estructura del videomarcador 3 en el lateral este 3 en el oeste y 2 en cada uno de los fondos haciendo un total de 10 pantallas también tenemos los equipos de sonido y si os acerco un poquito más el zoom entre todo el entramado de hierros podéis ver también los sistemas de calefacción que se están instalando a lo largo de toda la estructura del videomarcador del lateral oeste y por aquí debajo estas son las tripas de las gradas del lateral oeste tenemos antenas wifi tenemos repetidores tenemos altavoces y tenemos los equipos de calefacción sobre el wifi no sé si lo he comentado ya en este vídeo ya pudimos ver que funcionaba había una red de prueba en el partido frente al Villarreal y hay gente que ya se fue enganchando a ella y decía que bueno que se podía navegar bastante bien son las primeras pruebas ya os dije en vídeos anteriores que conocía alguien en el cisco y iban a comenzar ya pronto esas pruebas de puesta a punto de las de las antenas wifi vamos a echar un vistazo porque han trasladado ahí a una zona un poquito más elevada esa nueva sección de videomarcador sobre la que están trabajando dentro de poco estos trabajos dejaremos de verlos porque como ya podéis ver se trabaja también en tierra pero están trabajando ahí en altura ya sabéis que además eso lleva unos protocolos de seguridad y demás a todos nos gustaría que avanzasen más rápido pero lo importante es que sigan avanzando con seguridad y ahí van conectando ese nuevo tramo de malla led del videomarcador en el córner suroeste y atención que tenemos visita a las obras ahí van recorriendo ese pasillo de separación entre tribuna y grada alta estaría bien poder hacer algún día así una visita guiada por el estadio y que y que fuesen contándote las los entresijos de la obra es que estaría muy interesante a mí ojalá me dejen hacerlo algún día aunque sea sin grabar simplemente pues por por saber y conocer hasta el último secreto de la reforma de del estadio mirad ahí de nuevo cómo siguen avanzando esos trabajos y mirad el acelerón que le han dado al segundo anfiteatro o sea es que en cuestión de 24 horas se han ventilado prácticamente todo el segundo anfiteatro y aquí ya lo que falta por ver es que vean fijando los asientos que terminen de llevarse y de retirar esos últimos asientos abatibles antiguos que tenéis ahí arriba y que comiencen con la instalación de los nuevos que en ese caso los que vayan en ese sector sí que van a ser los definitivos esto mismo ya lo hemos podido ver aquí en el sector del fondo sur que podéis ver como los soportes de los asientos van anclados al suelo son esos soportes verticales y ahí tenéis todo ese sector del segundo anfiteatro fondo sur vamos a dar un vistazo aquí abajo porque no sé muy bien qué están haciendo están trabajando ahí en el entorno de ese vomitorio están también limpiando algunos de los asientos a ver cuando vemos esto ya ha subido no creo que tarde mucho han metido la grúa de aguilar dentro del estadio justo en esta esquina tengo mucha curiosidad por ir viendo cómo van montándose esos equipos de sonido es que va a ser una cosa tremenda lo del lo del Bernabéu y voy a subir a esa esquina del villamarcador tengo mucha curiosidad por ver con qué esquina se meten a continuación tenemos ahí ese trabajador sentado menudas vistas tiene que tener de ahí arriba salta algún chispazo por la parte trasera es que tiene que impresionar muchísimo recorrer el estadio desde esas pasarelas de servicio de la cubierta de nuevo vemos cómo se encuentra la cubierta retráctil del fondo norte y voy a acercarme nuevamente a ese tramo nuevo del videomarcador para ver los trabajos que están haciendo esos cracks empresa Z56 son los que se están encargando del montaje del videomarcador bueno no habíamos comentado nada tampoco de los trabajos que están llevando a cabo en esos palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro ahí podéis ver en los vomitorios las antenas wifi apuntando hacia el interior y este otro detallito lo comenté hace un par de días en uno de los vídeos ahí podéis ver esas piezas metálicas que salen hacia arriba en vertical y podéis ver cómo van a ser los elementos para cerrar esa zona donde habrá unas vistas muy muy imponentes hacia el interior del estadio desde la pasarela 360 grados por arriba mirad se ve también la parte trasera de esas lamas que hay que ir tapando por donde van discurriendo algunas de las canalizaciones de agua fijaos en esa parte de la izquierda donde sí que está rematada la lama por la parte inferior se ve un tubito blanco que son los canalones que se utilizan para dirigir el agua de la cubierta hacia las distintas bajantes pues bien ahí en esa esquina tiene que continuar ese sistema de recogida de aguas y también la colocación de esa tapa inferior que terminará de rematar la la cubierta del estadio el tramo de la visera se nos han apagado ahí unos cuantos paneles LED me da la sensación de que mañana vamos a tener aquí ya las primeras animaciones en el videomarcador del estadio en la zona del lateral este qué ganas de verlo ya todo funcionando a la vez va a ser algo realmente impresionante y nada más chicos con los trabajos de cambio de asientos del segundo anfiteatro y con el montaje de una nueva sección más del videomarcador 360 grados tanto en tierra como en el aire me despido de vosotros hasta un próximo vídeo mañana volveremos por la mañana tendréis un vídeo así seguramente de preguntas y respuestas sobre los detalles de la hora así que no os lo perdáis suscribíos al canal activad las notificaciones dejad un buen me gusta y haceros miembros de premium del canal dándole al botoncito de un ese que tenéis debajo del reproductor nos vemos muy pronto amigos un saludo y a la madrid hasta la próxima